Número 16, Jorge Oladechea. Número 14, Hugo Gastulo. Número 6, José Velázquez. Número 17, Luis Reina. Número 8, César Cueto. Número 7, Jerónimo Barbadillo. Número 9, Franco Navarro. Número 11, Juan Carlos Oblitas. Por su parte, la selección nacional argentina envía al campo de juego la siguiente oncena. En el arco con el número 1, Fillol. Con el número 2, Clausen. Con el número 6, Pasarela. Número 3, Toro Cero. Número 4, Garré. Número 8, Yusty. Número 14, Barbas. Número 5, Ruso. Número 10, Maradona. Número 7, Burruchaga. Número 11, Valdano. Árbitro encargado de la dirección del Cotejo, el señor Hernán Silva de Chile. Suplentes hábiles para ingresar en ambos equipos. En Perú, González Ganosa, Chirinos. 3.58 de la tarde comenzó el partido en el Estadio Nacional. José Velázquez, César Cueto, moviendo a derecha, Leo Rojas. Leo Rojas. Rubén Toribio Díaz. Leo Rubén. Iba apareciendo Barbas, la pelota viene cortada atrás. Valdano, en momentos en que pita el árbitro, marcando infracción. A favor del equipo peruano. Tiro libre a favor de Perú. César Cueto, Barbadillo. Cueto, Barbadillo. Sube Leo Rojas por la derecha. Se apresta a levantar el centro. Allá viene la pelota sobre el área. Buen despeje del número 5, Ruso. Nuevamente un incidente allí en mitad del campo. El árbitro indica infracción. Reina con Maradona, mano a mano, estampilla. Una sola pareja por todo el campo. Maradona, perseguido por todas partes por Lucho Reina. La redonda se pierde fuera del campo. Sigue el juego. Va saliendo Perú de atrás. Leo Rojas en la salida. Cerca de la línea blanca central de la cancha. Pelota para Barbadillo. Muy largo el balonazo. Va saliendo desde atrás pasarela. Rechazo a izquierda. Ruso medio campo. Número 7, Burru Chaga. Pelota encontrada por Perú por derecha. Lucho Reina frente a Maradona. Lucho Reina abriendo a la derecha. Buena maniobra. Buena maniobra. Cuando iba tratando de desplazarse Leo Rojas. El balón sale despedido fuera del campo de juego. Tocado por Garré. Corresponde lateral para el equipo Perón. Atención. Está atacando Perú. Está atacando Perú. El árbitro está indicando infracción. Viene la pelota servida sobre el área. Burru Chaga la defensiva saliendo con el número 5. Burru Chaga. Allí cae en forma aparatosa Lea Rojas. Vean a Reina cómo persigue a Maradona por todo el campo. Reina persiguiendo como estampilla a Maradona. Balón servido al medio terreno. Allí ataca el equipo argentino. Balón sobre Maradona. Quita rápidamente a Juan Carlos. Vamos ahorita con el foul del número 8. Yusty. Foul del número 8. Tiro libre a favor del equipo nacional de Perú. José Velásquez. Leo Rojas. César Cueto. Buscando a Barbadillo. Barbadillo. A la marca Garré. La juega para Navarro. Navarro ingresando al área. Navarro. Busca que echar el centro. Consigue pasar Navarro. Vean ustedes en buena maniobra. Pasa atrás para Cueto. La hecha sobre el arco cuando sale Fillon para contenerla de esa manera. ¡Viva! 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 Trocero saliendo con la número 5. Barbas. Avance el equipo argentino. ¡Ruso! Aquí el espectáculo lo constituye la persecución del jugador Reina sobre Maradona. Lucha por el globo. ¡Ruso otra vez! ¡Ruso nuevamente! ¡Viva! Allá va Cueto hacia la pelota. ¡Viva! 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 El ensaque largo hacia el otro campo. ¡Valdano arriba! ¡Viene a la marca Rubén Toribio Díaz! ¡Recoge tranquilamente Eusebio Acasuso! ¡Hugo Gastulo! ¡Cuatro minutos 28 de la primera etapa! ¡Cero a cero! ¡Gastulo! ¡Chocando la pelota en el cuerpo de Russo! ¡Balón fuera del campo! ¡Jorgio la de Chea con la de Cuero! ¡Juan Carlos Oblitas buscando a Navarro en la maniobra! ¡Trocero hacia el esférico! ¡Trocero! ¡Ruso! ¡Vean a Maradona perseguido por Reina! ¡Faulis el árbitro! ¡Cobró rápidamente Maradona! ¡Hacia Barbas! ¡Hacia Valdano! ¡Surge del arco Acasuso controlando bien! ¡Leo Rojas frente a Valdano! ¡Sigue Leo Rojas! ¡La pelota se va de la cancha lateral! ¡Cinco minutos 24! ¡Cero a cero el score! ¡José Velásquez con la de Cuero frente a Burruchaga! ¡José Velásquez! ¡Navarro! ¡Al centro viene Barbadillo! ¡Derriban a Navarro! ¡Faul! ¡Faul! ¡Cobrado el tiro libre! ¡Remate violento por el derecha por parte de Franco Navarro! ¡El balón sale despedido fuera del terreno! ¡Desconcierto en la Saga Argentina Pasarela a gritos manejando a sus compañeros! ¡Ahí está la intervención! ¡Aconcierto! ¡Tenido! 6 minutos 27 segundos de la parte primera del encuentro marcador en blanco Fillol Allá viene de alto a la blanquinegra Arriba la Echea Arriba Juan Carlos Oblitas en la marca El número 2, el jugador Clausen Juan Carlos, tocaba ruso O la Echea Rubén Toribio Díaz, Leo Rojas Jugando con tranquilidad al equipo peruano Todos esperamos que hoy Perú dé su partido Arrancada de José Velásquez A la marca Pasarela Rechazo, pelota fuera del campo, lateral Va el saque de costado, Cueto Reina, Navarro, a tiro de arco Se alimenta un hombre, entra para tirar Salvó Fillol, Velásquez, salvó Fillol Oblita Gol Peruano Juan Carlos Oblitas Señores, un golazo Una torre que se forma aquí a pocos metros Le decíamos que ha anulado Maradona Y hasta ahora nadie puede decir Que no ha sido anulado por Lucho Reina Cuando se cumplen 7.49 de esta primera etapa Todo podía suceder Y sucedió Bien Barbadillo El trabajo inteligente de Leo Rojas Proyectándose sobre aquel sector Mañatado Perú Y Oblitas rematando Ahí vemos La maniobra excelente de Navarro El rebote El ingreso El rechazo de Fillol Y colocando la pelota a Oblitas Para poner el 1 a 0 Que Perú Entiendo está justificando Porque hasta ahora No llegó una sola vez a Argentina Reina Pegado siempre a Maradona Va a ponerse la pelota en juego Pasarela se adelanta Y ahora va a salir Todo el equipo argentino Y esto puede significar Una gran posibilidad de triunfo Para el equipo nacional Va a tomarse tiro libre Pasarela Arriba Perú 1 a 0 El balón iba sobre Barbas Lo toca apenas Surge rápidamente Para hacerse de la pelota El portero nacional Eusebio Acasuso Con la número 5 Haciéndola rodar 8 minutos 59 segundos Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Acasuso Rubén Toribio Díaz Saliendo de Burruchaga Leo Rojas Rubén Toribio Díaz Cambio de frente La pelota se va a perder Por la línea de banda Fuera del campo Pasarela Trocero Iba Velásquez Ruso Hacia Burruchaga Ola Echea Buena maniobra de Cueto Juan Carlos Oblitas Lo derriba Le cometen infracción Faul a favor de Perú 9 minutos 56 segundos Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Saliendo Ruso con el esférico Franco Navarro Franco Navarro Juan Carlos Oblitas Otra vez para Navarro A la marca el número 2 Clausen Lo hace volar allí Franco Navarro A Clausen El árbitro enérgicamente le llama la atención Tiro libre a favor del equipo argentino Maradona Clausen con la redonda Barbas Medio campo Para el número 8 Justi Barbas ¿Dónde está Maradona? El pase iba para él La toca con la mano Rechaza Castulo Pelota fuera de la cancha Lateral para el equipo argentino ¡Mueve suerte, Reina! ¡Mueve suerte, Reina! ¡Mueve suerte! ¡Reina, no te derrota! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! 11 minutos 15 del primer tiempo del encuentro Marcadora Arriba Perú 1 a 0 El árbitro está conversando ahora con los jugadores del equipo perano Llamó a Lucho Reina El saque de costado sobre Maradona Entra Clausen Marc Carucho Reina Tiro libre a favor del equipo argentino Ahí sube Pasarela Se va colocando Valdano Atención Va a cobrar Burruchaga Lo hizo cortito a Clausen Ya rechazó la defensa peruana Gastulo Tocaba Trocero, cambiaba derecha Burruchaga Clausen La pelota paseándose frente al área peruana Valdano Pasarela con el árbitro Detiene para castigar infracción Estimamos que Perú no debe retroceder tanto en su campo Sino mantener la actitud inteligente de los primeros minutos Donde aguantando bien a Maradona Reina lo sigue marcando de cualquier manera Pero lo está marcando al fin Y el árbitro recién advirtió Sobre alguna irregularidad Que es evidente Está cometiendo Lucho Reina En esa tarea Anulado Maradona Pudo Perú Realizar muy buenas acciones Pienso que si sigue atacando Perú O sea jugando Como jugó Hasta el gol de Oblitas Tiene incluso oportunidades De seguir inquietando A Ubaldo Matillo Se cobró el lateral Rubén Toribio Díaz Jorge Olaechea 12 minutos 54 Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Olaechea Eusebio Casuso Leo Rojas Dejando atrás a Barbas Buscando a Jerónimo Barbadillo La pelota sale muy larga Despedida fuera del campo Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Autor de la conquista Barbas Aparecía por el izquierdo Yusti Leo Rojas Branco Luchando por todos los sectores de la cancha Barbas Ahora adelantado Pasarela Burruchaga Despeje de Leo César Cueto César Cueto Saliendo de 2 Valdano Juan Carlos Oblitas Hugo Gastulo Están arriesgando demasiado La pelota en su propio campo Los muchachos del equipo peruano César Cueto Hacia Juan Carlos Oblitas Hay un codazo allí Del número 5 ruso Burruchaga Hugo Gastulo Pelota que se pierde Fuera del campo Lateral 14.30 de la primera etapa 1 a 0 en el marcador Arriba Perú Gol de Juan Carlos Oblitas Barbadillo apareciendo por el lado izquierdo Barbadillo Aparece Juan Carlos Navarro por la derecha Regresa Clausen Reclama allí Juan Carlos Oblitas Empujón Clausen Pasarela Maradona Marca Lucho Reina Maradona Cuando hay infracción cometida por Juan Carlos Oblitas Tiro libre para el equipo argentino Un tiro sorpresivo de Barbas Desde aproximadamente 35 metros Bien controlado por Eusebio Acasuso Allá viene cayendo el encargo Trocero frente a Barbadillo El número 4 Garré Desplazando a izquierda Barbas Ruso la ve pasar Ruso Medio campo Yusti Clausen Avanza Argentina José Velásquez Clausen Gastulo lo ve enfrentar Márcalo, márcalo Clausen A la barca Cueto Viene el centro Atrás Leo Rojas En primera Franco Navarro Arriba Barbas Por izquierda Pelota Picando en el terreno El árbitro El árbitro indica infracción A favor del equipo argentino 16 minutos 5 Va a cobrar el número 4 Garré El árbitro indica más atrás Perú está cometiendo el error De querer defender ese 1 a 0 Argentina hay que inquietarlo Frente a una defensa Que aparece vacilante El balón se va fuera de la cancha Tiro de Kina Va a tomarse tiro de Kina Atención Diego Armando Maradona Capitán del elenco albiceleste Viene para cobrar el tiro Correspondiente A Casuso pegado al pote derecho Valdano Pasarela Arriba Salta a Casuso Consigue desviar la trayectoria De la pelota El árbitro está castigando ya Infracción Saque de meta Para el equipo peruano Ha perdido el medio campo Perú Está trabajando mejor Allí Argentina Que después del tanto de Oblitas Pasó En esa situación de dominador Pero insistimos Un retroceso Que no entendemos de Perú Porque cuando atacó En los primeros minutos Tuvo sin duda Enormes posibilidades Concretadas en ese gol De Juan Carlos Oblitas Que va dando la ventaja Por un tanto a cero Largo pelotazo En dirección de Franco Navarro A la marca Bien trocero Recogiendo Pasarela Justi Garré Perdón Garré Pasarela Avanza Argentina Arriba Perú 1 a 0 17 minutos 41 del primer tiempo Se deja maniobrar Con mucha libertad Ahora los argentinos Balón hacia la izquierda Arrancando Justi A toda marcha Leo Rojas En la contención Leo Rojas Chocan el cuerpo Del argentino Y se va de la cancha Pide Calma Gastuno Se entretiene con la pelota Eusebio Acasuso Vamos, vamos muchachos Arriba Barbadillo Controlando Argentina Por acción de Ruso Justi Burruchaga Barbas Ahí está el 14 Barbas Tocando a la blanca y negra Abriendo a izquierda Valdano Tranquilamente sale Acasuso Del pórtico Melodeaba peligrosamente Maradona Hugo Gastulo Con el balón Arranca Juan Carlos Oblitas Muy largo el pase Trocero Trocero Se resbala Maradona Pero lo está empujando Allí Lucho Reina El árbitro indica Falta en perjuicio Del jugador argentino 19 minutos 3 segundos De la primera etapa Del encuentro Marcador Perú 1 Argentina 0 Juan Carlos Oblitas Autor de la conquista Burruchaga Colocándose frente al balón Pelotazo arriba Velásquez Deja pasar allí Clausen Clausen y Juan Carlos Otra vez al centro Directo hacia el área No hay ningún peligro Se hace de la pelota Eusebio Acasuso Arranca Perú Por acción de Leo Roja Metiéndose como Winger Ahí está Barbadillo Con la número 5 Barbadillo entrándose Le enreda la pelota Sigue con ella Sin embargo Barbadillo Perdiendo Leo Roja recuperando Lo empuja de atrás Pierde el globo Justi Valdano A la marca Barbadillo Pierde terreno Valdano Ahora Pasarela Barbas Barbas Burruchaga Cambia Maradona No está Lucho Lo persigue ahora Velásquez Pase hacia atrás Barbas Velásquez Allí quedó sentido Un jugador argentino Corre a la pelota Navarro Navarro En momentos en que Trocero consigue Despedir la pelota Fuera del campo Ha quedado sentido Un hombre Maradona Las acciones Momentáneamente Paralizadas Observen ustedes la reacción Ahora de Pasarela Frente a Franco Navarro El juez chileno va perdiendo Los papeles Le están reclamando Los jugadores argentinos Tarjeta amarilla Para Franco Navarro Y tarjeta amarilla Pasarela Tarjeta amarilla Franco Navarro Y tarjeta amarilla Pasarela Arriba Perú 1 a 0 21 minutos 28 segundos Va a tener que tener Mucha tranquilidad Del árbitro del encuentro Señor Hernán Silva Porque el partido Se le puede ir Klausen Barbadillo Justi Valdano Bien controlada Allí la pelota por el capitán peruano Rubén Toribio Díaz Juan Carlos Oblitas Se embarulla con la pelota Y Belglobo Hacia Justi Cuando se produce una falta El juez castiga Tiro libre a favor del equipo argentino Juan Carlos Oblitas Ha dejado de trabajar Como puntero ofensivo Porque evidentemente Si Reina Que es el otro volante de contención Está dedicado exclusivamente A marcar a Maradona Él tiene que retroceder Para trabajar al lado de Velac Está dominando En el sector intermedio El conjunto argentino Allí Le cuesta bastante a Perú Hacer pie Si lo que dispuso el señor Chale Es defender el gol Está tremendamente equivocado No se puede defender un gol 81 minutos de un partido 22 minutos 32 Tiro violento Por parte de Pasarela Rechazo rápido De Barbadillo A la defensiva José Velázquez Sacando chispas Allí en esa jugada Maradona Ruso Velázquez Navarro Navarro Luchando guapamente la pelota Trocero Trocero otra vez Garre Barbas Burruchaga Cueto en la marca Barbadillo Cueto otra vez Cueto dibujando allí Cuando le comete infracción Burruchaga Al árbitro Pita Castigando Tiro libre Para el equipo peruano Es Panamericana La pelota iba larga Para Barbadillo Se pierde fuera del campo Lateral 23 minutos 38 segundos De la parte primera del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Gol de Juan Carlos Oblitas Barbas en la salida Marca Navarro Recogiendo Garre Diego Armando Maradona Que se va por la izquierda Garre Burruchaga Juan Carlos Oblitas Con todo Hacia la punta derecha No puede jugarse Hacia el pelotazo Si Perú Demostró Sus primeros 8 minutos Excelente Calidad futbolística Jugándola al toque Garre Barbas Ataca Argentina Barbas Burruchaga Barbas Falta Dice el árbitro De Gastulo De Gastulo Falta de Gastulo Tiro peligroso Frente a Barbas Viene Maradona Para ubicarse Frente a la pelota Cerca Cerca De la línea horizontal Del área De las 18 Va a cobrarse Tiro libre Atención 24 minutos 51 segundos De la parte primera Del partido Ahí está Eusebia Casuso Ordenando Su barrera Burruchaga Frente a la pelota Más atrás Diego Armando Maradona Está perfilado El capitán Argentino Para tirar La barrera Cubre El izquierdo Tira con efecto Pero totalmente Fuera del campo De juego Esa pelota Se pierde Fuera Al córner Maradona Estás Ingreído Huebonazo 25 minutos 28 segundos Va a tomarse Tiro de esquina Atención Otra vez Maradona Con efecto Buen rechazo De César Cueto No hay nadie Para recibir Del equipo peruano Lo hace tranquilamente Entonces Russo La pelota Sale por la línea Blanca Al final Fuera del campo De juego Cuando hay un hombre Del equipo argentino Que cae al piso Es Maradona Y el juez Está indicando Infracción Va a tomar El tiro libre Burruchaga Varios hombres Arriba Entre ellos Justi Cueto Cueto Y Russo Foul de Russo Foul de Russo En perjuicio Del jugador César Cueto A los 26 minutos 21 segundos Panamericana La gran cadena peruana Más expeditivo Tiene que ser Cueto En largar la pelota Tiene que ser más rápido Perú En la salida Y no broquelarse Tanto Está manejando El medio campo Barbas Con el buen apoyo De Burruchaga Pero demasiado Demasiado Replegado El conjunto peruano Las indicaciones De Bilardo Son muy claras Que vaya Maradona Sobre Panadero Díaz Que le trata De escapar A ese cerco Que le ha formado Hasta ahora Con éxito Lucho Reina El saque de pasarela Rubén Toribio Díaz Rubén Toribio Díaz Echando esa pelota Largo A la derecha Donde aparece Franco Navarro A la marca Garre Rechazo de Garre Pelota Fuera del terreno Lateral para Perú Cerca del banderín Del córner Torosero aparece Para despejar Por el otro sector Barbas Cuidado con la escapada Barbas El centro viene Para Valdano Pero totalmente pasado Abandona el arco Eusebio Acasuso Tratando que salga De la línea Final del campo Lo va consiguiendo Y el saque de meta Corresponde a Perú Yusti tapa a Cueto Y allí está Cortada también La posibilidad De jugar Del conjunto Pero en la mitad De la cancha Entonces se recurre Reiteradamente Un pelotazo Totalmente improductivo Va a devolver La pelota al juego Eusebio Acasuso Allá viene de alto La blanca y negra Hasta mitad del campo Contrario Navarro arriba Consigue dominar La situación Frente a Garre Que rechaza De cualquier manera Pelota fuera del terreno Maradona Tiro libre para el equipo argentino Se adelanta Pasarela Burruchaga Maradona en la marca Reina En la marca Cueto Foul de Cueto en perjuicio de Maradona Ahora evidentemente para Argentina resulta un tremendo perjuicio Fincar toda su capacidad en solo un hombre Ya ese fútbol pasó a la historia O hay que ser pues un súper, súper, súper clase Y por lo visto Maradona hasta este momento no demuestra hacerlo Pasarela se adelanta para tomar el tiro Y en última instancia es Justi el que cobra Burruchaga Directo al marco pero encuentra muy bien parado a Eusebio Acasuzo Leo Rojas rompiendo juego hacia el campo argentino Devuelve Pasarela tranquilamente Vuelve a la carga Argentina por acción de Ruso José Velázquez, Juan Carlos Oblitas Navarro se coloca a Barbadillo Pelota a Barbadillo Arriba a Navarro, Navarro y Trocero Pelota picando César Cueto Hay rechazo apurado Juan Carlos Oblitas Juan Carlos Oblitas César Cueto Navarro por la punta Pelota para Juan Carlos Se le queda sin embargo rechazo de Trocero Burruchaga Burruchaga Barbadillo Barbadillo Iba Navarro en busca de la pelota Sale despedida fuera del campo Lateral para el equipo peruano Aquí los recogebolas son al contrario de otros países Inmediatamente se la entregan En otros países hay que irnos a buscar a la casa para que la devuelvan Pinchan la pelota Espectacular intervención de Garré sobre Barbadillo Para dejar la pelota fuera del terreno ¡Vamos! 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 Barbadillo con la número Barbadillo con la número 5 Juan Carlos Oblitas Cerres Bala Ahora la toca Valdano Hugo Gastulo Hugo Gastulo Justi Maradona En la marca reina Pisa José Velásquez Pisa Cueto José Velásquez Rubén Toribio Díaz cambiando a Leo Roja por derecha Pase a Barbadillo 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 contando a Justi Lo clavan en el piso Foul contra Barbadillo 32 minutos de la parte inicial del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Se anima Perú otra vez Al comienzo de este último cuarto de hora Del primer tiempo Trabajando, exigiendo Y Barbadillo obligando un FAO Ahí sobre el otro sector Yo insisto que cuando Perú atacó Demostró que esa defensa argentina No solo en el gol de Oblita Es permeable Va a tomarse tiro libre Atención César Cueto Se coloca Navarro Dentro del área Se demora Cueto La cobra cortita En dirección de Barbadillo Y ve el pase a este hombre Hace un mal servicio Quita tranquilamente Para hacerse del balón Pasarela Entregándola para Ubaldo Matildo Villol A los 32.46 Arriba Perú 1 a 0 Saliendo Argentina de atrás Justi Branco Navarro Clausen Justi Lo clava Gastulo Pelota fuera del campo Clausen Trocero Iba Burruchaga Surge de atrás Jorge Olaechea Jorge Olaechea Con el balón Maradón en el piso Cueto Olaechea Que se la deja Cueto Otra vez Juan Carlos Oblitas Arranca Juan Carlos Atento por izquierda Navarro Sigue Juan Carlos Barbadillo al centro Velázquez también La pelota la domina Tranquilamente ahora El equipo argentino Cuando recoge Nuevamente José Velázquez José Velázquez Rubén Toribio Díaz Frente a él Burruchaga José Velázquez José Velázquez Barbadillo Leo Rojas José Velázquez Iba en busca de la pelota Sale despedida Fuera del campo Lateral Que corresponde Al equipo peruano Pasarela Con la número 5 Busca agarre Medio campo Yusti El balón viene para él Yusti Mientras tanto Bilardo se juega Su partido aparte Como ya sabemos Gritándole a todo el mundo Trocero Pasarela Arriba Perú 1 a 0 34 minutos De la primera etapa De la primera etapa Del encuentro Iba hacia la pelota Maradona Le va a mostrar Tarjeta amarilla A Lucho Reina Y va Pasarela A aplaudir Al árbitro de Chile Que le muestra Tarjeta amarilla A Lucho Reina Por esta intervención En contra del jugador Diego Armando Maradona Pasarela Cobrando por elevación Al área peruana La echó cláusera Cualquier parte Yusti Cueto Barbadillo Juan Carlos Oblitas Bien Juan Carlos Trocero Valdano arriba Ola de Chea también De Peque de Gastulo Burruchaga Allí la recibe Tranquilamente Por derecha Leo Rojas Cumpliendo con acierto Leo Barbadillo No está en su puesto Garré Trabando Pelota Fuera del campo 35 minutos 47 segundos De la parte primera Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Autor del tanto Se va Ahora quita José Burruchaga En el medio campo Domina absoluto De Argentina Klausen 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 saliendo de uno Luego pierde estabilidad Marcado por Juan Carlos Oblitas Faul a favor del equipo argentino Ojo a la amarilla Que Oblitas tiene una 36 minutos 23 segundos Arriba Perú 1 a 0 Pasarela Burruchaga Centro peligroso Valdano arriba Controla bien Eusebio Acasuso La primera vez que ganan Limpiamente Perdón Humberto Los argentinos de cabeza Balsano Sobre el otro sector Obliga A una intervención Y una respuesta Exacta Del Chihuacasuso El árbitro Indica lateral A favor del equipo peruano Atento Barbadillo Cobra Leo Barbadillo Leo Pisando frente a Valdano Lo despoja del balón Chocando fuerte Allí otra vez Con Barbadillo Pasarela Sale Argentina De atrás Burruchaga 37 minutos Arriba Perú 1 a 0 Toca Russo Toca Bien allí ahora Barbas Lucho Reina Frente a Maradona Clausen Empuja a Hugo Gastulo La pelota sale de pedida Fuera del campo El árbitro indica Que la infracción Es a favor del equipo Blanco y Rojo de Perú Va a cobrar Gastulo Exactamente 37 minutos Cobra Gastulo 37 minutos 50 segundos De la parte primera Del encuentro Con gol de Juan Carlos Oblita Gana Perú Barbadillo hacia el globo Justi Clausen Clausen con Navarro El árbitro indica Falta de Navarro En perjuicio de Clausen 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 Pasarela Cortita Trocero Justi Burruchaga Buscaba que arrancar Maradona O la echea Eusebio Acasuso Venía de alto La blanca y negra Va desplazada la pelota Hacia la izquierda En dirección de Justi Hacia Maradona Lucho Reina En el rechazo Pelota fuera del campo De juego El árbitro Castiga A favor del equipo Argentino El lateral Simplemente Pasarela Pasarela Burruchaga Barbas Entraba para tirar Justi También la pelota Va tranquilamente Eusebio Acasuso A los 40 minutos Viene el equipo peruano Aguantando en defensa Equivocadamente Cediendo a mi criterio La mitad de la cancha Pero ustedes repasen Las oportunidades En que Acasuso Fue exigido Un remate De Delejo De Barba Que contuvo bien Y ese cabezazo De Valdano Pero no en situación Comprometida De ninguna manera Ataca Perú Va saliendo Gastulo Con el esférico Buscando a Juan Carlos Oblitas Juan Carlos Oblitas La marca Clausen Aul de Juan Carlos Oblitas En perjuicio de Clausen Rápidamente Ruso Cueto Barbas Muy forzado El servicio Para Ruso Balón que se pierde Fuera del campo Lateral para Perú Cuarenta minutos Siete segundos De la parte Primera del partido Arriba Perú Uno a cero Va a cobrar Gastulo Franco Navarro Chocaba en Burruchaga Justi Maradona Adelantado Garré La pelota se va De la cancha Lateral que corresponde Al equipo nacional De Perú No puede ingresar Por el centro No solo Marcado Maradona Sino trabajando Muy firme Tanto Lechea Como Panadero Díez En la custodia De Valdano O del que avance Caso Burruchaga En algunas oportunidades Entonces busca Por los laterales Pero hay gran firmeza En la dupla Gastulo Oblita Sobre su sector Y también Lo Rojas Jugando un buen partido En su campo En su zona Y en busca De la pelota César Cueto Dominando la blanca y negro Cuando lo marcan de atrás Le cometen infracción El juez Hernán Silva Viene cerca suyo Está indicando Simplemente lateral Para el equipo de Perú Va a cobrar Leo Rojas Atención Hacia Barbadillo Descontó Agarré Otra vez Balón fuera del terreno Ahora a favor del elenco Albiceleste 41 minutos Primera etapa del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Yusti Frente a José Velázquez Gira ahí El número 5 ruso Yusti Viene Gastulo Le gana la maniobra Reclama el jugador argentino Y el árbitro Y el árbitro está cobrando Ahora el foul Que le reclamaba Yusti Y va también Trocero A reclamarle Al árbitro chileno Balón a ruso Trocero Garre Ruso Navarro luchando En todos los sectores Trocero Valdano Recoge la pelota Y ahora bien Barbadillo dando A Leo Rojas Sale a Casuso Y se acabó el peligro 42 minutos 22 segundos De la etapa inicial Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Autor de la conquista Que da la victoria Al Perú hasta el momento Argentina tiene más El balón Pero no inquieta Tiene mucho más La pelota Ataca más Pero hasta ahora Sin problemas Burruchaga Cambiando a izquierda Otra vez Burruchaga Recogiéndola Tranquilamente Saliendo por derecha El equipo de Perú Pasa en dirección De Jerónimo Barbadillo Rechazo de Garre Se adelanta Lucho Hacia la pelota Marcando a Valdano Allí se interpone Gastulo El pelotazo Sale despedido Hacia el área grande Iba Juan Carlos Oblitas Lo barren en el piso Ola Echea Barbadillo Barbadillo Jugó bien allí A Ola Echea La pelota sale despedida Fuera del campo 43 minutos 13 segundos De la parte primera Del encuentro Y arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Ojalá que termine Este partido En la primera etapa Así con ese escor A favor de Perú Vamos, vamos muchachos A retener pelota En el otro campo En el campo argentino A Zarela Prestándose con el esférico A devolverlo Hacia el otro sector Largo pelotazo A derecha Corre Clauson Corre Juan Jorge Ola Echea Resbala el argentino Yéndose del campo Con la blanca y negra Y el lateral Es a favor del equipo peruano Balón sobre Acasuso Impecable en su accionar Eusebio 44 minutos Arriba Perú 1 a 0 Y Trocero va arriba también Pero no puede dominar Esa pelota Se le encuentra Navarro Ataca Navarro La cambia a la izquierda Barbadillo En primera Juan Carlos Vamos, vamos Lindo el centro Sobre el área Navarro la deja pasar Cueto entrando La toca Barbadillo La echaba atrás Rechazo de Barbas Otra vez aparece por derecha Para tratar de hacerse De la pelota Navarro En la marca Trocero Choca en el cuerpo de este Se pierde fuera del campo de juego Al córner para Perú 44 minutos y medio Del primer tiempo Sube Rubén Toribio Díaz César Cueto va a tomar el tiro De Gina, atención Esto ya sería la de pedir Un segundo gol Para terminar el primer tiempo 44 minutos 48 segundos Rechazo Sale Argentina de atrás Se acaba el primer tiempo Arriba Perú 1 a 0 Balón para Garré Más atrás todavía Para Pasarela Aparece Barbadillo No quiere problemas El argentino Se la da a Fillol Fillol por izquierda Garré Terminó el primer tiempo Arriba Perú 1 a 0 Juan Carlos Oblitas Y allá va Trocero A conversar con el árbitro chileno Reclamándole No sabemos qué Lo propio hace Pasarela 5 de la tarde 3 minutos Y ahora Perú Ataca de izquierda A derecha En su pantalla Mientras que los Alviseleste de Argentina Lo hacen de derecha A izquierda En su televisor Comenzó el segundo Tiempo del encuentro Y va Maradona Desplazándose En procura De la pelota Cuando el señor Silva Pita exactamente En el círculo central Y Justi No sabemos Qué lo reclama Va Pasarela Adelantándose Para tomar El tiro libre A su izquierda Trocero Observen cómo Argentina Saca rápidamente Ventaja de los tiros libres Cosa que no sucede Cuando los tiros libres Son a favor del equipo Nacional de Perú 25 segundos De la parte Final del partido Arriba Perú 1 a 0 Eusebio Acasuso Se apresta a poner La pelota En movimiento Pasculli Con el número 9 Rubén Toribio Díaz Leo Rojas Leo Rojas Rubén Toribio Díaz Entra trabando En procura De la pelota Maradona Que rueda en el piso El balón sale Despedido Fuera del campo Lateral Parece caminar Con dificultad Maradona En momentos en que La pelota viene Para Barbadillo Se va otra vez Fuera del campo Camina con dificultad Maradona Otra vez El balón Fuera del terreno Allá se va A un costado De la cancha Diego Armando Maradona Queda momentáneamente Con 10 hombres El equipo argentino Entra Valdano Cabeceando Espectacular intervención De Eusebio Acasuso Junto al palo izquierdo Maradona Está fuera de la cancha Y atención Que se queja De la rodilla derecha Al parecer Es el problema Que había derivado En un mar de dudas Con respecto A su presentación En el partido Del domingo pasado Ante Colombia Muy bueno El Chevo Acasuso Respondiendo con seguridad A una pelota Está muy bien colocada De arriba Por Valdano Las llegadas más importantes De Argentina Precisamente Las pelotas de aire Está con el balón Fiyol Pasarela Ahí atienden a Diego Armando Maradona Dos minutos nueve De la parte Final del cotejo Pasarela Centro largo Rubén Toribio Díaz Juan Carlos Oblitas Juan Carlos Oblitas Totalmente a la defensiva José Velázquez Juan Carlos Oblitas José Velázquez Saliendo José por izquierda A toda velocidad Por el centro Barbadillo Sigue José En la persecución Clausen Se cae el jugador peruano Perdiendo la pelota Ahora sale despedida Fuera del terreno Se está preparando Uribe Para ingresar En el equipo nacional De Perú Lucha por el balón Entre Navarro Y el jugador Garré Ya reingresa Diego Armando Maradona Al campo de juego Va a cobrar Garré lateral Trocero Se adelanta El equipo argentino Barbas Rechazo de Lucho Reina Clausen Remate de larga distancia Balón desviado Fuera del campo de juego El árbitro Sin embargo Indicó Corner El árbitro Indicó Corner 3 minutos 45 Calientan Irano Y Uribe Ahí viene el tiro Regina Buen rechazo De Rubén Tolibio Díaz La pelota Sale Por un costado Del campo Fuera Bueno y aquí nuestro colaborador Nuestro colaborador de siempre Juanito Maldonado Total de espectadores 43.029 Dijimos 43.000 Y se ha recaudado 1.404.730.752 soles Batiéndose pues Récord de recaudación Aquí en el Estadio Nacional Gracias Juan Maldonado Más de 100.000 dólares de recaudación Derró por 29 Humberto Está flojo 4 minutos 45 segundos De la complementaria Arriba Perú 1 a 0 Gol de Juan Carlos Oblita Hacia la primera etapa del encuentro Quedó pagando Valdano Balón movido hacia la izquierda Toca a Juan Carlos Va el balón desplazado nuevamente Para Juan Carlos Oblita Salamarca a Trocero Fillol Pasalela Justi Busca por el medio La acción del jugador Burru Chaga Daba sobre el Hombre que ingresó Con el número 9 En el equipo Pasculi En el equipo argentino El balón va rodando Como ustedes observan En campo ahora De los visitantes Cuando hay infracción Trocero Largo el pelotazo Corre Gastulo Corre Burru Chaga Gastulo Que empuja La pelota Que termina Por la línea lateral Fuera del campo Por el juego Servicio Passport De Perú Cinco minutos Cincuenta Están calentando Mientras tanto Uribe con el número 10 Irano con el número 22 En un costado del campo Bajo la dirección del profesor Javier Beltrán Pelotazo arriba Barbadillo Buscando al jugador Navarro Controla Pasarela Garre por la izquierda Barbas Salió de uno Sigue Barbas Aparece Garre Trocero Casi casi se le escapa la pelota Pasarela Juega voluntad De Argentina Le han cedido Todo el medio campo Gastulo Oblitas Balón fuera de la cancha Lateral a favor de Perú Juan Carlos Oblitas Malo el servicio Recoge otra vez a Argentina Justi José Velásquez José Velásquez Perdía Navarro Rubento Oribio Díaz Ola Echea Gastulo Pelotazo para Juan Carlos Oblitas Está muy lejos Corre Pasarela Pasarela Klausen Pide la pelota Garre La parte baja de su pantalla El balón viene para él Garre Pasquuli Cueto Leo Rojas Muy bien Paul de atrás Y un codazo de Pasquuli Sobre Leo Rojas El árbitro No vio nada Trocero con Navarro Burruchaga Maradona Marcó Pasquuli Marcó Pasquuli Maradona entrando Ola Echea Se le encuentra Valdano Valdano Cae al piso Cae al piso Leo Rojas La pelota pega en el horizontal Maradona Echándola por encima Perú está regalando el campo Ese entretenimiento en la acción lateral provocó esta situación realmente difícil Donde Valdano estuvo en on 3 de crear una jugada la pelota recorrió parte del larguero precisamente por retener en demasía la acción Va a entrar Julio César Uribe y al parecer Barbadillo se va del campo de juego También está esperando su turno Coqui Girano Ingresa Julio César Uribe Está abandonando el campo de juego Jerónimo Barbadillo Cobró rápidamente el saque de costado Argentina Burruchaga Buscaba el tiro Primera intervención de Julio César Uribe Cuando el árbitro está indicando falta de Julio César En perjuicio del jugador argentino Burruchaga se ubica frente a la pelota Viene Pasarela también Tiro de Pasarela Alcanza a manotear esa pelota a Eusebio Acasuso para dejarla fuera del campo de juego Al córner No convence este planteo de Perú Lo decimos ahora cuando el equipo está ganando 1 a 0 Está regalando todas las posibilidades argentinas de esta manera Julio César con la número 5 saliendo frente a Maradona César Cueto Cambió a Uribe Mucho lujo Pelota sobre Barbas Barbas golpeó a Julio César Uribe Y queda tendido en el piso Acasuso otra vez ahogando el grito de gol allí Frente a la intervención del jugador Valdano Barbas el número 14 Le aplicó un codazo allí a Julio César Uribe Maradona Maradona mal hecho el servicio Leo Rojas Julio César Uribe A la marca Garrea A la marca Valdano Sigue Julio César Jorge Olaechea Cuando el árbitro está castigando Infracciones perjuicio de Julio César Uribe Cobró rápidamente Pelota desplazada izquierda Juan Carlos Oblitas en el contragolpe A la marca Yusti Sigue Juan Carlos Lo clavan en el piso Perdió el balón Sacó Clausen Burruchaga Yusti Hacia Maradona A la marca Lucho Reina Lucho Reina le saca la número 5 Pica largo para Franco Navarro Va a pasar él hacia la pelota Franco Navarro llegando Primera atención Solo Totalmente solo está Franco Navarro No hay quien lo acompañe Yusti saliendo con el globo Juan Carlos Oblitas Ahora César Cueto Yusti José Velázquez en la marca Sigue Yusti Quita Navarro José Velázquez apareciendo Burruchaga se le encuentra Cae al piso Maradona Rechazo de Rubén Toribio Díaz Clausen La pelota se va de la cancha lateral Para Perú 12 minutos de juego De la parte complementaria Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Frente a Argentina Gol de Juan Carlos Oblitas En la primera etapa del match Gorgio Araechea Con la número 5 Cambio de frente Para Leo Rojas Abierta por ese sector La defensa argentina Leo Rojas Se coloca César Cueto El balón allí Para el jugador Reina Lindo el centro Al área Aparecía Franco Navarro Y en última instancia Trocero rechaza La pelota se pierde Fuera del campo Otro pelotazo De Barbas Y la bolsa Le despedida Fuera del campo De juego 13 minutos 4 Cobrado el lateral Julio César Uribe Cambio de frente Leo Rojas Frente a Maradona Leo Rojas Lucho Reina Lucho Reina Le caen con todo Balón hacia el jugador Leo Rojas Maradona Maradona Leo Rojas Controlaba allí Garré Trocero Cueto Justi José Velásquez Jorge Oladechea Valdano Pasarela Pasarela Corta derecha Clausen Justi Cambio de frente También Garré A la marca Julio César Barbas Se mete Maradona Eusebio Casuso 14 minutos 28 segundos De la complementaria Sigue Perú Manteniendo su ventaja 1 a 0 Sobre Argentina Gol de Juan Carlos Oblitas En la primera etapa Del match Allá viene de alto el encargo Arriba Navarro Arriba Uribe Cueto Juan Carlos Cueto Sube Velásquez Barca Barbas José Pasarela Garré Navarro Navarro Toca Pasculi Rubén Torino Díaz La pelota Se va por la línea De banda Fuera del campo Maradona Maradona Marcado por Lucho Reina La pelota se pierde Fuera del campo De juego Lateral para Argentina Garré Trocero Garré La hecha arriba Valdano José Velásquez Clausen José Velásquez Echó la pelota Fuera de la cancha Lateral a favor Del equipo argentino Clausen Muy bien a Casuso Muy bien a Casuso Pelota derecha Leo Rojas Leo Rojas César Cueto Leo Rojas César Cueto Navarro por la derecha Cueto cambiándola Hacia Uribe Cueto sigue Burruchaga Clausen Va a recoger Pasarela Irano Desapareció de la escena Yusti Sube Clausen Sube Clausen Ola Echea César Cueto Julio César Uribe César Cueto Paul Mano antes Uribe Leo Rojas Leo Rojas En la arrancada Por la punta Se le escapa la pelota Allí viene la marca Barba Lo deja sembrado Lindo el centro Trata de aparecer Navarro Navarro La marca trocero Finalmente por la línea blanca Final se pierde la pelota Fuera del campo de juego Al córner A favor del equipo peruano Va a cobrar Juan Carlos Oblitas El tiro de Gina 17 minutos 42 segundos Del estapo Final del encuentro Perú 1 Argentina 0 José Velázquez Bien colocado Bien colocado Uribe también La pelota viene para José Arriba Reina Viene sobre el arco Cofillol Controla bien Leo Rojas nuevamente Apareciendo en la escena Julio César Uribe Julio César Uribe Le cierra el paso Burruchaga Pasarela Medio campo Barbas Sube Clausen El árbitro castiga falta Evidentemente existió falta De Rubén Toribio Díaz En esa maniobra Tiro libre A favor del equipo argentino 18 minutos 45 Arriba Perú 1 a 0 Es en la cámara Ubicada en la torre De homenajes Del estadio Nacional de Lima Maradona Frente a la pelota César Cueto Sigue cerca Al balón La adelanta Un poquito Maradona Directo al marco La pelota chocando en la barrera César Cueto José Velázquez José Velázquez José Velázquez saliendo de 4 Franco Navarro con la número 5 Y se va Perú Franco Velázquez Muy forzado el pase Jorge Oladechea Entraba Pasculi Leo Rojas Jorge Oladechea Jorge Oladechea Hacia Julio César Uribe A la marca Garre Va Julio César Castulo Juan Carlos Uribe Juan Carlos Otra vez Juan Carlos Julio César Alón hacia la punta Juan Carlos Uribe Juan Carlos Dando el show A la delantera peruana Paul No había otra forma De parar esa triangulación Por la izquierda Lo mejor de Perú En lo que se refiere A concertación ofensiva Esa maniobra Con Uribe como eje El ingreso de Uribe Por Barbadillo Le da otras posibilidades De toque De asegurar el balón Ya la pelota No va y viene tan rápido Sobre el campo peruano ¿Por qué? Porque hay gente Que sabe tratarla Y Cueto tiene ahora Un acompañante En Julio César Uribe Va a tomarse El tiro libre Atención a favor Del equipo peruano Julio César Uribe Enfrentando la blanca Y negra A la autoculiza Burruchaga Dejó para César Cueto Pelotazo directo Hacia el área Despeje de Yusti Arranca Maradona Se le cruce En el camino La Echea La pelota va Hasta poder De Eusebio Acasuso El árbitro Deja seguir el juego Va trocero con la pelota Vía falta En perjuicio de Navarro No castigona del árbitro Julio César Uribe Juan Carlos Oblitas Colocándose Navarro Sigue Juan Carlos A la marca Barbas Ya lo superó Va a sacar el centro Viene hacia el marco Vuela Fillol Y se encuentra La pelota que le echó Con el cuerpo Agarré Cuando cerca Cerca estaba Navarro 21 minutos 21 minutos 34 Arriba Perú 1 a 0 Yusti 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 Pasarela El árbitro Para Navarro Para Navarro Por la derecha A la marca Garré Viene el centro Fillol Alcanza Así ajustadamente Esa pelota Julio César Uribe Codazo de Fillol A Julio César Uribe Y el árbitro Bien gracias Claro Codazo de Fillol A Julio César Uribe Al que clave en el piso Y el árbitro No quiso ver No quiso ver Eso es lo exacto Burru Chaga Yusti Yusti en la entrada Clausen La pelota sale despedida Fuera del campo de juego Tiro de esquina A favor del equipo Argentino 23 minutos 21 segundos De la parte final Del encuentro Sigue arriba Perú 1 a 0 Quedó afectado Del codazo Julio César Uribe Pelotazo atrás Clausen Arriba El portero peruano Atrapando bien la pelota Cuando había cargado con todo Basarella Hay que enfriar Hay que enfriar 23 minutos 50 24 minutos 13 segundos De la parte final Del cotejo Ya se va recuperando Euselvia Casuso Observen ustedes De la jugada Lo cargan entre dos Con pierna arriba Cae al piso Euselvia Casuso El árbitro Castigó la falta Balón devuelto Al centro de la cancha Trocero José Velásquez Juan Carlos Oblitas Que sigue echando el resto Lo clava Barbas Barbas ha salido A patear a todo el mundo Y no se le ha mostrado Hasta este momento La tarjeta amarilla Como correspondería Va a tomarse tiro libre Para Perú Atención 24 minutos 46 segundos En la etapa final Del cotejo José Velásquez Con la número 5 Rubén Toribio Díaz Choca la pelota En el cuerpo Del argentino Garré Lateral Para Franco Navarro Se la deja Para Leo Rojas Hay que atacar por el lado de Garré Que es el más malo De todos los defensores argentinos Muy flojo Este lateral Lógicamente Clausen sabe Sobre el otro sector Y clausura Hay que insistir Sobre el sector derecho Del ataque peruano Pelotazo de Cueto En dirección de Juan Carlos Oblitas Llega este hombre Para disparar Pero totalmente fuera de la cancha Rumbo a México 86 Mal jugada la pelota Por los hombres Del equipo argentino Debe ser del derecho Del arco Ya que el tiro Fue de Oblitas Por la izquierda Lo hizo Pasarela Clausen Justi ahora Hacia Barbas Leo Rojas No hay nadie allá Que vaya a recoger esa pelota Creo yo Que se impone Otro hombre de refresco En el equipo nacional Irano estaba calentando 26 minutos de juego Arriba Perú 1 a 0 Garré No Realmente no La pelota No había salido del campo Se equivoca el juez de línea Marcando pelota Fuera de la cancha Y el lateral Es a favor del equipo peruano Decíamos que las distancias Se habían acortado Entre Perú y Argentina Y no solamente Por lo que refleje el score Sino en aquellas actitudes De demorar De encarar De enfrentar De retener pelota De hostigar Todo aquello Han aprendido los jugadores peruanos Y en eso nivelan también A los argentinos Que antes nos superaban En eso y por largo Va a ingresar Chirinos Va a ingresar Chirinos El equipo argentino Sigue teniendo mala pelota Pero también sigue presa Al desconcierto Ante la ausencia Futbolística De Diego Armando Maradona Que no ha podido hacer Absolutamente nada Hasta ahora Va a tomarse Tilo libre A favor de Argentina Garré Garré Sube pasarela Garré El número 4 Está calentando Chirinos Eusebio Acasuso Vuela sobre Valdano Y detiene la pelota Con toda tranquilidad Impecable Eusebio Acasuso En sus intervenciones Yusti Ahora Pascule adelantado José Velásquez César Cueto Pelota saliendo por izquierda Rubén Toribio Díaz La perdió Rubén Toribio Díaz Barriendo allí a un hombre Que cae al piso Y el juez castiga Tiro libre A favor de Argentina Perú se sigue Yendo sobre su arco 28 minutos 39 Y sigue avanzando Argentina Ola de Chea Completa Rubén Toribio Escapa Julio César Uribe Navarro por derecha Uribe por el centro Uribe Perdió el balón Es que no hay compañeros Un hombre no puede enfrentar A cuatro defensores Tuvo que entretener la pelota Esperando incluso La carrera de Navarro Demasiado retrasado Como si no tuviera aire Franco En las últimas acciones Y entonces por eso Estiró la maniobra No por capricho esta vez Pasarela Clausen Va hacia la pelota Pasculi Pierna en alto José Velásquez Entraba Pasculi Nuevamente marcado Por Lucho Reina Entra con el balón Maradona Levantando el centro Sobre Valdano Buen despeje De la saga peruana Juan Carlos Oblitas Multiplicándose Ahora está defendiendo También Juan Carlos Oblitas Rompiendo hacia adelante La pelota Se va de la cancha Chirinos Número 20 En el equipo de Perú Va a ingresar Maradona entrando Le quita bien la pelota La echea En impecable maniobra Juan Carlos Oblitas Chirinos se prepara Para ingresar Garré José Velásquez Julio César Uribe Frente a Barbas Le cierra el paso Barbas se la pasó Toda la tarde Haciendo foul Y el árbitro Reitero No le ha mostrado Ni de casualidad La tarjeta amarilla Clausen Otra vez centro arriba Va finalmente despejando Bien colocado allí El capitán del equipo Pero aún no se le despedido Fuera del campo de juego Al córner Perú está embotellado Peligrosamente Faltan Apenas 14 minutos y medio Para el término de la contienda Arriba Perú 1 a 0 Va a salir Lucho Reina Va a ingresar Chirinos en su reemplazo Gran ovación A Lucho Reina Que se va Quizá algo agotado Por eso el cambio E ingresa Chirinos En su lugar Ha cumplido con creces Lucho Reina La misión De acuerdo a lo que todos Suponíamos Va a tomarse el tiro libre Buen rechazo de Eusebio A Casuso La pelota sale despedida Fuera del campo de juego En todas A Casuso Siempre primero 31 minutos 20 Va a tomarse lateral A favor de Argentina Barbas Garre A la marca Leo Rojas Pelota que se pierde Fuera del campo de juego Lateral para el equipo argentino Garre va a ser efectivo lateral Todo el equipo argentino Adelantado Garre sacando centro A media altura Tranquilamente recibe Eusebio A Casuso Sigue Juan Carlos Oblita Julio César Uribe Avanzando para tirar Los traban de atrás Le impiden el remate Y la pelota sale despedida Fuera del campo de juego Al córner Así queda Julio César Uribe Va a tomarse el tiro de Gina A favor del equipo peruano Atención 32 minutos Arriba Perú 1 a 0 Gol marcado A los 8 minutos Del primer tiempo Por Juan Carlos Oblitas Va a tomarse el tiro de Gina No mantiene la distancia Argelamantaria Los hombres del equipo argentino Queda Chirinos atrás Y ahora Olechea Marcando a Maradona Tiro directo hacia el área Arriba bien Klausen Iba Cueto En busca de la número 5 Maradona Perdió la pelota O la Echea Cueto A la izquierda Juan Carlos Marca Klausen Sale con el balón Burruchaga Arrancando Barbas Valdano Yusti Yusti El árbitro aplicó La ley de la ventaja José Velásquez Va a recoger por izquierda Juan Carlos Oblitas César Cueto Salió de 1 Salió de 2 Paul Corre Navarro en busca de la blanca y negra Trata de pasar frente a Garre No lo consigue Otra vez insistiendo Franco Leo Rojas Leo Rojas Sacando el centro Julio César Uribe Aparecía Navarro Llega primero Matildo Ubaldo Fijol cuando el árbitro está castigando Posición adelantada A favor del equipo argentino Se va a producir otro cambio en Argentina 34 minutos Quedan 11 para el final Va a ingresar el número 18 En el equipo argentino Ruggeri Un defensor Zaguero central o lateral Pasarela parece que va a entrar El reemplazo del número 4 O sea del jugador Garre 2 El reemplazo de Clausen Julio César Uribe con el número 5 Pretendía una figura Pierde la pelota José Velásquez Rodando al piso El árbitro para Castigando infracción Tiro libre a favor del equipo argentino 34 minutos 40 segundos de la complementaria Arriba Perú 1 a 0 Gol de Juan Carlos Oblitas Ruggeri Número 18 Va a ingresar El reemplazo del número 2 Clausen Pelotazo al área Buen despeje de parte del jugador Jorge Oladechea Buscaba que levantara el centro Bien colocado Garre Se interpone en sus pretensiones Franco Navarro Y la pelota sale despedida Fuera del campo de juego En lateral Ruggeri Número 18 Para ingresar El reemplazo del número 2 Clausen Que parece no estar En buenas condiciones físicas Quedan Quedan 9 minutos y medio Para el final Arriba Perú 1 a 0 Sobre Argentina Aquí en el Estadio Nacional de Lima Clausen viene rengueando Ya abandona el campo de juego Rengueando Caminando con dificultad Lo va a reemplazar Ruggeri Que ingresa en este instante Va a tomar el tiro Garre Atención Desde la extrema izquierda Cabezazo de Trocero Echa la pelota Fuera del campo de juego Saque de meta Para el equipo peruano Arriba Perú Arriba Perú ¡Carajo! 8 minutos y medio Para el final Eusebio Acasuso Va a poner la pelota en juego Sin embargo La coloca al lado izquierdo De su pórtico Para que sea Rubén Toribio Díaz El encargado de enviarla Hasta el otro sector Arriba Franco Primero que el pasarela Ganándole el salto De evolución de Chirinos La pelota va larga Corre en busca de ella El número 4 Garre la obtiene Burruchaga La deja Trocero A la marca Cueto Pelotazo a campo peruano Rubén Arriba La echa también Corrige Gastulo Tocaba barbas Hacia el jugador Ruggeri Juan Carlos Maradona Justi Leo Rojas a la marca Garre Justi Hay marcación allí El árbitro castiga Foul de Rubén Toribio Díaz En contra del jugador Pasculli 37 minutos 36 segundos Segundo tiempo del encuentro Va a tomar pasarela Frente a la pelota Maradona también Olaeche está enfrentando El globo Toma distancia Pasarela Se adelanta Cueto Poniendo nervioso A Pasarela Este despide el tiro Violento Pero totalmente alto Y afuera Aguantando el resultado Perú Con todas las posibilidades De tenencia De pelota De tratar De usufructuar Los tiros libres El conjunto argentino Pero una entrega Fervorosa De este equipo peruano Abrazándose con desesperación A este 1 a 0 Tan fundamental Puesto arriba Maradona Burruchaga Ruggeri Regresando Julio César Uribe Valdano Julio César Julio César Luchando la pelota Garre Franco Navarro Pasarela Valdano Puso bien la pierna Rubén Toribio Díaz Gastulo Gastulo Para evitar el córner Pero la pelota Ya traspuso La línea blanca Del fondo Tiro de gina Para el equipo argentino Faltan 5 minutos Y medio Para el final Arriba Perú 1 a 0 Sobre Argentina Gol de Juan Carlos Oblitas Atención que va a venir el tiro de gina Ahí está el capitán del elenco albiceleste aprestándose a cobrar Se amontonan los hombres frente a la portería de Eusebio Casuso Viene el tiro abierto Sale a Casuso Rechaza con los puños Impecable el Chevo Franco Navarro Franco Navarro en el contragolpe No alcanza a llegar Y la pelota se va del terreno Correspondiendo servicio de costado Para el equipo visitante 5 minutos para terminar Arriba Perú 1 a 0 Sobre Argentina Garré Parece que lo golpearon Un codazo En la boca Parece que le aplicaron allí a Franco Navarro Eusebio Casuso está controlando el esférico Franco Navarro está golpeado José Velázquez Juan Carlos Oblitas Lo derriba Burru Chaga Le cometa infracción Y el juez castiga tiro libre Las tarjetas amarillas para los argentinos Se las olvidó el árbitro chileno Juan Carlos en la marcación Ruggeri atrás Pasarela Ahora Matildo Ubaldo Fillol Yusti José Velázquez Franco Navarro Regresa Franco para despejar Ahora Barbas atrás Diego Armando Maradona Yusti A la marca José Velázquez Corre Yusti otra vez hacia la pelota La echa hacia atrás Equivocado Julio César Uribe Más atrás a Pasarela Tres minutos y medio para terminar el partido Arriba Perú Uno a cero Vamos, vamos muchachos Pasarela Puesto Agarré Balonazo arriba Salta Valdano Chevo Acasuso Llegando siempre arriba Primero que todo el mundo Creo que hay algo que no se discute Chevo Acasuso La gran figura del equipo argentino Del equipo peruano, perdón Estableciendo con su seguridad Una confianza que contagió A todos sus compañeros Pienso que la gran figura de este partido Por la seguridad en los centros Chevo Acasuso Sale Jorge Olaechea con la pelota Tras linda maniobra Julio César Uribe Se le escapa el balón a Julio César José Velázquez Olaechea César Cueto Julio César Por izquierda Juan Carlos Oblitas Arrancando Juan Carlos Atento Cueto Atento Navarro Se va Velázquez Para arriba también Sigue con el esférico Por la izquierda Juan Carlos Sacó el centro Pasarele en el rechazo Ahora corre en busca del balón Cueto Lo empuja Para el equipo argentino Quedan dos minutos para el final Arriba Perú Uno a cero Va a tomar el tiro libre César Cueto Uribe por la derecha Va para adentro Navarro Cueto se demora para cobrar Balón sobre Franco Navarro Que ingresa al área Julio César también Se equivoca al hacer el servicio Despeje de Pasarela Yusti Dale Yusti Un minuto y medio Para terminar el encuentro Yusti Arriba Perú Uno a cero Burruchaga Burruchaga Yusti Cueto en la marca Yusti sigue Enfrenta José Velázquez Traba bien José Leo Rojas Leo Rojas Rompe juego hacia adelante Largo el pelotazo Balón que se pierde Por la línea de banda Fuera del campo Queda un minuto Diez segundos Para el final Arriba Perú Uno a cero Juan Carlos Oblita Resulta el héroe De la victoria De esta tarde Aquí en el estadio En caso de concretarse Valdano en el pelotazo Arriba Maradona que la baja Otra vez Maradona Bien trabado en su desplazamiento Queda picando esa pelota Allí la tiene Cueto Lo marca Trocero con todo Entra Jorge Oladechea En el rechazo Leo Rojas Jorge Oladechea Notablemente jugando Jorge Oladechea Balonazo a la izquierda Juan Carlos Oblita Vamos Perú Juan Carlos Oblita Lo derriban Julio César Juan Carlos Se le escapa la pelota Medio minuto para el final Arriba Perú Uno a cero Valdano se va hacia adelante Burruchaga Buen rechazo Burruchaga otra vez Ruggeri Medio campo Ruggeri sigue con la pelota Está por terminar el encuentro Ocho segundos para terminar Justi Franco Navarro Franco Navarro Echa bien el pelotazo En dirección de Julio César Está por concretarse la victoria Pero hay ganas Está por concretarse la victoria Peruana Atención Se cumplen los 45 minutos Un minuto Dice el árbitro Para terminar Un minuto Dice el árbitro Del encuentro Que queda de juego todavía Va a jugar Pasarela Garré Vamos Vamos a marcar muchachos Garré cambiando de frente Navarro en el rechazo Julio César Uribe Pierde la pelota Julio César Pasarela Bien el despeje Ruggeri Rubén Toribio Díaz Arriba Trocero José Velázquez José Velázquez Julio César Uribe La vuelve a perder Julio César Jorge Olaechea Pasarela Adelante José Velázquez Rubén Toribio Díaz Julio César Uribe Franco Navarro Se acaba el partido Franco Navarro De rechazo de Leo Rojas ¡Terminó el partido! Gran triunfo peruano Uno a cero Sobre Argentina Señoras y señores Los muchachos Se abrazan Como justo premio A su Extraordinario Despliegue Despliegue de voluntad A su excepcional entrega A su amor por la cazaquilla Que se les confió Y porque hoy sí Los muchachos Nos dejaron total Y absolutamente satisfechos Ha terminado el encuentro Con este uno a cero A favor del equipo Del equipo peruano Sobre Argentina Y allí los suplentes Del equipo Platense Tratan de crear problemas Insultando al árbitro Y acercándose Hacia la zona En que protegido Por la policía Se dirigía a los retuarios